El líder opositor venezolano Juan Guaidó declaró el lunes alarma nacional y convocó a nuevas manifestaciones para el martes, mientras el país entró en el quinto día del peor apagón eléctrico de su historia. Guaidó pidió la vigencia del estado de excepción por 30 días prorrogables, con el fin de obtener cooperación internacional para superar la crisis. No hay normalidad en Venezuela y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta. Por eso este decreto de estado de alarma, de emergencia nacional. No hay normalidad en Venezuela. El también presidente del Parlamento ordenó suspender el suministro de petróleo a Cuba, alegando una injerencia que el gobierno de la isla niega. No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuliando el dinero del pueblo de Venezuela. Sin embargo, aplicar las medidas ordenadas por Guaidó resulta improbable, ya que el presidente Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y controla todas las instituciones, salvo el Parlamento. El servicio de electricidad es intermitente en varias regiones del país, incluida Caracas. Y las dificultades para restablecerlo quedaron nuevamente en evidencia luego de que el gobierno extendiera la suspensión de la jornada laboral y estudiantil por 24 horas más. Las Fuerzas Armadas comenzaron a distribuir alimentos y agua potable en sectores populares. Maduro sostiene que el apagón se debe a un ataque cibernético electromagnético dirigido por Estados Unidos contra la mayor hidroeléctrica del país. Pero Guaidó, apoyado por Washington, insiste en que la falla se debía a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la planta por falta de mantenimiento e inversiones.